¿Quién es Larry Ellison? ¿Por qué Larry Ellison es de las 5 personas más ricas del mundo? ¿Sabías? Que es un empresario, emprendedor, multimillonario e informático teórico estadounidense, con fundador de la empresa Oracle, de la cual posee un 35% y fue director ejecutivo desde 1977 hasta 2015, considerado como excéntrico por sus gustos extravagantes. Ellison posee también el 98% de Lanai, la sexta mayor isla del archipiélago de Hawái, lo que ha causado múltiples dificultades a sus habitantes. Si quieres saber cómo hizo su fortuna, quédate hasta el final. Ellison nació en la ciudad de Nueva York. Su madre, Florence Spilman, una madre judía soltera, dio a luz con 19 años. Su padre biológico era un piloto italoamericano del Corpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Después de que Ellison contrajera una neumonía a la edad de 9 meses, su madre lo dio a sus tíos en adopción. No volvió a ver a su madre biológica hasta los 48 años. Ellison se mudó a la costa sur de Chicago, entonces un vecindario de clase media. ¿Recuerda a su madre adoptiva, Lianne Spilman Ellison, como una cálida, cariñosa y en contraste con su padre adoptivo austero, insolidario y a menudo distante, que había elegido el nombre de Ellison para honrar su punto de entrada a los Estados Unidos? Ellis, Isla Luis. Ellison era un empleado del gobierno que había hecho una pequeña fortuna en bienes raíces de Chicago, solo para perderla durante la Gran Depresión. Aunque Ellison fue creado en un lugar judío, reformista por sus padres adoptivos, que asistían al sinagoga con regular, siguió siendo escéptimo religioso. A los 13 años, Ellison negó a celebrar un Bartisba. Ellison afirma, Aunque creo que soy religioso en cierto sentido, los dogmas particulares del judaísmo no son dogmas a los que me suscribo. No creo que sean reales, son historias interesantes, son una mitología interesante y yo ciertamente respeto a las personas que creen que es literalmente cierto, pero no veo evidencia de esto. Ellison dice que su cariño por Israel no está relacionado con sentimiento religioso, sino más bien con el espíritu innovador de los israelíes en el sector tecnológico. Ellison asistió a Salk High School en Chicago y luego fue admitido en la Universidad de Illinois en la Universidad de Champaign y se matriculó como estudiante de premedicina. En la universidad, fue nombrado estudiante de ciencias del año. Se retiró sin tomar los exámenes finales después de su segundo año porque su madre adoptiva acababa de morir. Después de pasar el verano de 1966 en California, asistió a la Universidad de Chicago durante un semestre donde estudió física y matemáticas y también conoció por primera vez el diseño informático. Luego, se mudó a Berkeley, California y comenzó su carrera como programador informático para diferentes empresas. Durante la década de 1970, después de un breve periodo de Amal a Corporation, Ellison comenzó a trabajar para Ampere Corporation. Sus proyectos incluían una base de datos para la CIA, a la que llamó Oracle. Ellison se inspiró en un artículo escrito por Edgar F. Cote sobre sistemas de datos relacionales, llamado un modelo relacional. De datos para grandes bancos de datos compartidos, en 1977 fundó Software Development Laboratories, con dos socios y una inversión de $2,000. $1,200 del dinero eran suyos. En 1979, la empresa cambió su nombre a Rational Software Inc. Ellison había oído hablar de la base de datos IBM System R, también basada en las teorías de code y quería que Oracle lograra compatibilidad con ella, pero IBM lo hizo imposible, al negarse a compartir los códigos de error de System R. La versión inicial de Oracle Database, en 1979, se llamó Oracle Version 2. No existía la versión 1 de Oracle. En 1983, la empresa se convirtió oficialmente en Oracle System Corporation. Después de su producto estrella, en 1990, Oracle despidió el 10% de su fuerza laboral, unas 400 personas, porque estaba perdiendo dinero, algo parecido a otras personas que hemos hablado en este canal. Esta crisis, que casi resultó en la quiebra de la empresa, se produjo debido a la estrategia de marketing directa de Oracle, en la que los vendedores instaban a los clientes potenciales a comprar la mayor cantidad posible de software de una sola vez. Luego, los vendedores contabilizaron el valor de las futuras ventas de licencias en el trimestre actual, aumentando así sus bonificaciones. Esto se convirtió en un problema cuando posteriormente las ventas futuras no se materializaron. Oracle finalmente tuvo que reformular sus ganancias dos veces y tuvo que resolver demandas colectivas derivadas de haber exagerado sus ganancias. Elizon diría, más tarde, que Oracle había cometido un increíble error empresarial. Aunque IBM dominó el mercado de las bases de datos relacionados Mainframe, con sus productos de base de datos TV2Sql, retrasó su entrada al mercado de bases de datos relacionados en sistemas operativos Unix, Windows. Esto dejó la puerta abierta para System Oracle, Informix y finalmente Microsoft. Dominarán los sistemas y microcomputadoras de gama media. Por esta época, Oracle se quedó atrás de Sid Bex. De 1990 a 1993, Sybase fue la empresa de bases de datos de más rápido crecimiento y el proveedor favorito de la industria de base de datos. Pero pronto fue víctima de la manía de las fusiones. La fusión de Sybase con PowerSoft en 1996 resultó en una pérdida de enfoque de su tecnología central de base de datos. En el 93, Sybase vendió los derechos de su software de base de datos que fusionaba con el sistema operativo Windows a Microsoft que ahora lo comercializaba con el nombre de SQL Server. En sus primeros años en Oracle, Ellison recibió el premio a la categoría de alta tecnología del programa Earth and Young Entrepreneurs of the Year. En 1994, Informix superó a Sybase y se convirtió en el rival más importante de Oracle, la intensa guerra entre el director ejecutivo de Informix, Phil White, y Ellison fue noticia de primera plana en Silicon Valley durante tres años. En abril del 97, Informix anunció una importante caída de ingresos y reformulaciones de ganancias. Phil White acabó en la cárcel e IBM absorbió Informix en 2001. También en el 97, Ellison fue nombrado director de Apple Computer después de que Steve Jobs regresara a la empresa. Ellison renunció en 2002. Con la derrota de Informix y Sybex, Oracle disfrutó de años de dominio en la industria, hasta el surgimiento de Microsoft SQL Server a finales de la década de los 90s y la adquisición de Informix Software por parte de IBM en 2001. Para completar su Database 2, a partir de 2013, la principal competencia de Oracle para nuevas licencias de Database en los sistemas operativos Unix, Linux y Windows proviene de Database 2 de IBM, de Microsoft SQL Server. Database 2 de IBM todavía domina el mercado de DACE de datos Mainframe. En 2005, Ellison acordó resolver una demanda de 4 años por uso de informática privilegiada ofreciendo pagar 100 millones de dólares a una organización benéfica en nombre de Oracle. En 2015 ya, Oracle Corporation pagó a Ellison un salario de 975 mil dólares, una bonificación de 6 millones 500 mil dólares y otras compensaciones de 955. En 2007, Ellison ganó una compensación de 61 mil dólares, que incluía un salario base de un millón de dólares, un bono de efectivo de 8 millones y opciones concedidas de 50 millones. Cuando finalizó, el 31 de mayo del 2009, ganó 56 millones. En 2006, Ford lo clasificó como el californiano más rico. En 2009, después de una tira y afloja con IBM y Hewlett Packard, Oracle anunció su intención de comprar Sun Microsome Systems. Y en 2009, por cuarto año consecutivo, la junta directiva de Oracle otorgó a Ellison otros 7 millones de opciones sobre acciones. Para agosto del 2009, se informó a Ellison que se le pegaría solo un dólar. Nada que ver con lo que estaba recibiendo. Viniendo de ganar un millón de dólares. Qué locura, ¿no? La Unión Europea aprobó la adquisición de Sun Microsystem por parte de Oracle el 21 de enero de 2010 y acordó que la adquisición de Sun por parte de Oracle tiene el potencial de revitalizar activos importantes y crear productos nuevos e innovadores. La adquisición de Sun también le dio a Oracle el control popular base de datos de código abierto MySQL que Sun había adquirido en 2008. En agosto del 2010, Ellison denunció a la junta directiva de Hewlett Packard por despedir a su director ejecutivo Mark Hart y escribió que la junta directiva de HP acaba de tomar la peor decisión personal desde que los idiotas de la junta directiva de Apple despidieron a Steve Jobs. Ellison y Hart eran amigos personales cercanos. Luego, el 6 de septiembre, Oracle contrató a Mark Hart como copresidente junto a Safra Katz. Ellison permaneció en su puesto actual en Oracle. En junio de 2012, Ellison acordó comprar el 98% de la isla hawaiana de Laña a la empresa de David Morrock, Castle & Cook. Se informó que el precio oscilaba entre 500 y 600 millones de dólares. En 2013, según The Wall Street Journal, Ellison ganó 94 millones de dólares. El 18 de septiembre de 2014, Ellison nombró a Mark Hart director ejecutivo de Oracle. Desde su anterior puesto como presidente, Safra Katz también fue nombrada directora ejecutiva, dejando su anterior cargo de directora financiera. Ellison asumió los cargos de director de tecnología y presidente ejecutivo. Para el 2016, Oracle compró NetSuites por 9.300 millones de dólares. Ellison poseía el 35% de NetSuites en el momento de la compra. Lo que le reportó personalmente 3.500 millones de dólares. En 2017, Forbes estimó que Ellison era la cuarta persona más rica en tecnología. Y en junio de 2018, el patrimonio neto de Ellison era de unos 54.500 millones de dólares. En diciembre de 2018, Ellison se convirtió en director de la junta directiva de Tesla. Después de comprar 3 millones de acciones a principios de ese año, Ellison dejó la junta directiva de Tesla en agosto del 2022. En junio de 2020, se dice que Ellison es la séptima persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 66.800 millones de dólares. A partir de 2022, Ellison posee 42.9% de las acciones de Oracle Corporation y a partir de junio de 2023, el 1.4% de las acciones de Tesla. La startup de Ellison, Project Gronin, que confundó con David Auguste y David Hogan, cerró en 2024. La empresa tiene como objetivo la atención del cáncer, cuyos productos estaban destinados a analizar rápidamente datos dentro de los sistemas registrados médicos electrónicos. Totalmente ha llegado a ocupar el cuarto lugar entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 173.400 millones. Con Estados Unidos, 173 billones. Creo que soy muy orientado a objetivos. Me gustaría ganar la Copa América. Me gustaría que Oracle sea la compañía de software número uno en el mundo. Sigo pensando que es posible vencer a Microsoft. Larry Ellison